Buenas, buenas. Bueno, hoy clase de amagues capítulo 2, luego les voy a mostrar cómo armamos el muñeco nuestro, mientras vamos a hacer una entrada en calor, prefería hacerla aquí afuera, necesitamos dos zapatillas, ahora vamos a ver, y trabajamos 10 segundos de trabajo, repiqueteo de lado a lado, en realidad van a ser 12 segundos, por una cuestión de conexión hasta que arrancan, con 10 segundos de descanso. Vamos a hacer dos repiqueteos de lado a lado, y luego vamos a hacer dos veces una coordinación que va a ser adentro, entramos con los dos pies, salimos, entramos y vamos para atrás. Seguramente ya los mostré, y esto lo vamos a repetir, dos veces uno, dos veces otro, y luego una vez más. ¿Preparados? ¡Gracias! 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 ¡El otro, otra lado! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 El otro trabajo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a hacer 3 o 4 series de 20 segundos en los cuales ya vamos a hacer amagues con o con la misma mano y luego pegamos levantando un poquito el tronco o amagando con una mano y luego pegando con la otra. Así que vamos a trabajar 2 veces de 20 segundos, una amague y luego el otro amague. ¿Preparados? ¡Suscríbete al canal! 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 3 4 6 6 6 7 10 12 13 Exercise Rest Vamos a hacer un poquito de movilidad. Lo bajamos ahí, como si fuera, vamos a dar puño, vamos a agregar martillo hacia un lado, hacia el otro, vamos a hacer martillo y puño, muy bien, rodilla, levantando pierna, para un lado, para el otro, bien, vamos a cambiar el ambiente. Bueno, aquí estamos con el muñeco, el atacante, seguramente lo haya mostrado antes, pero pueden agarrarlo o por la capucha, o con un hilo fuerte o con una soguita del palo de escoba que atraviesa las mangas para no dañar tanto el uso, pero de cualquier manera está bien, y una de las dos está más que bien. Se me va a complicar un poquito el ángulo de filmación, espero que me sepan disculpar, pero básicamente vamos a empezar a trabajar con el conocimiento de golpear el muñeco, no hace falta golpearlo muy fuerte, depende de la densidad que tenga la almohada o las almohadas. En este caso yo puse dos almohadas para que simplemente no me dañen las manos si golpeo contra la pared. Entonces, el primer trabajo va a consistir de 20 segundos en el cual vamos a trabajar libremente a las diferentes alturas del muñeco, la primer serie va a ser simplemente puños rectos o mano abierta a la parte superior, arriba del cinto, y luego vamos a trabajar arriba y abajo, ¿sí? Esto lo vamos a repetir dos veces. 10 segundos y arrancamos nuevamente. Ahora, arriba y abajo. Repetimos. Repetimos. 10 segundos y arrancamos nuevamente. Ahora, arriba y abajo. Exercise. Exercise. ¡Suscríbete al canal! También vamos a trabajar 30 segunditos en los que vamos a amagar con una mano y atacar con la otra o amagar con la misma mano y atacar luego en la misma dirección. Estamos hablando en este caso de golpes rectos. En la segunda serie de 20 segundos vamos a trabajar con amague arriba y ataque abajo. Puedo trabajar con dos ataques, no hay ningún problema. Y en la tercera serie vamos a trabajar con amague de pierna y luego golpe a la parte superior. Una rodilla o un amague de cualquier pierna, me acerco un poco y golpeo a la parte superior. Como dije, uno o dos golpes no hay ningún problema. No hay ningún problema. No hay ningún problema. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos con pierna! ¡Roy y chai puro! ¡Exercise! ¡Suscríbete! 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 ¡Exercise! ¡Suscríbete! 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 el setup vamos con pierna Prueba. Exercise. Rest. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a hacerlo. Gracias. Gracias. Ready. Exercise. Exercise. Gracias. Bien. Repetimos. Exercise. 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 Perfecto. Perfecto. Bueno. Esta es otra modalidad, esta forma de trabajar. Si logran hacer el muñeco podemos trabajar varias cositas. Tengo un último trabajo, si quieren hacerlo. Vamos a ver cómo entra en tiempo. Es una especie de Tabata de 20 segundos por 10, en el cual nos vamos a mover de lado a lado atacando el muñeco. Vamos para adelante. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Adiós. Pasamos. Lo Hostia con la idea, sí. Continúa las tornas de lado a lado. Adiós. 勇 roofo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 perfecto espero que hayan tomado agua vamos a adelantar un poquito agarrense de una pared lo que tengan al lado y estiramos ahí pectoral bien otro lado nos podemos agarrar el mismo niñaco y estirar o contra la pared estiramos las piernas al fondo cambio estiramos ahí hacia abajo estiramos bien muy bien y vamos a sacarnos una selfie con el muñeco porque no nos vemos la próxima nos vemos la próxima Gracias.